Señor, Judas te entrega por treinta monedas de plata, uno de los tuyos, Señor, de los que ha estado contigo por tres años, uno de los elegidos para seguirte, escucharte, para servirte, te entrega por treinta monedas de plata y en cierta forma la acción de Judas debe cuestionarnos. A todos los que nos llamamos tus discípulos, a todos los que nos sentamos a la mesa de la Eucaristía, si en algún momento, quizás muchos, te hemos entregado, quizás no por monedas, tal vez por excesivo amor propio, por egoísmo o por comodidad, por dar tantas excusas para no acompañarte en la Eucaristía, por tantos razonamientos según nosotros y argumentos lógicos, que negamos la plenitud de tu verdad. ¿O cuando tú nos llamas a algo, Señor, y ponemos tantas excusas, ¿no te estamos acaso entregando por aquello que ocupa un lugar más importante en nuestros corazones? Si, si es horroroso lo que hizo Judas, igualmente es lo que hacemos nosotros. ¿Cuánto se rechaza tu amor, tu presencia en la Eucaristía? ¿Cuántos tabernáculos solos, abandonados? ¿Cuántos confesionarios vacíos? ¿Cuánta verdad no escuchada? ¿Cuánta manipulación a cada palabra tuya, Señor? Si, de tantas formas hoy también nosotros te entregamos. Cuando no damos un auténtico testimonio de lo que es ser discípulo tuyo. Cuando la Iglesia no presenta el verdadero rostro de Cristo. ¿Cuánto Judas, como dijo el Papa Benedicto? ¿Cómo debe doler tu corazón, Señor? Y por eso en el Salmo nos dice, busco consoladores y no los encuentro. Hoy sigues buscando quien te consuele porque el Espíritu de Judas está sumamente activo en nuestro mundo contemporáneo. La única diferencia es que por lo menos los apóstoles se perturbaron y preguntaron ¿Acaso soy yo, Señor? El mundo de hoy ni siquiera se pregunta eso. Da lo mismo para tantos ofenderte. Hoy queremos pedir que en esta Santa Eucaristía nos des una verdadera conciencia del pecado y de las consecuencias terribles del pecado. ¿De qué espíritu se mueve en mi corazón? ¿Qué espíritu se mueve en el mundo cuando alguien es capaz de producir unos zapatos tenis con sangre humana dedicada a Satanás? Y menos de un minuto se vendieron los 666 pares. ¿Dónde está el mundo, Señor? El espíritu de Judas no acabó con Judas. Sigue activo y por eso mucho más que en ningún otro momento de la historia se necesitan almas reparadoras y consoladoras valientes fieles. Danos al recibir la Eucaristía tanto espiritualmente como sacramentalmente el espíritu de San Juan para no solamente recostarnos cerca de tu corazón y escuchar tu dolor pero para estar fieles al lado de tu madre al pie de la cruz. La canción de ofertor